Oye mi Israel, tócame la Julia Vamos a bailar, vamos a gozar Estás escuchando al príncipe Israel Ella dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque se me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuando Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Y con su amor Ella me dice que sí, pero no me dice cuando Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Y nos fuimos a Santa Isabel Cajono A amenizar el baile de la fiesta de San Isidro Con el príncipe Israel Y tus teclados Estás escuchando al príncipe Israel Y tus teclados Ella me dice que sí, pero no me dice cuando Ella le dice que sí, pero no me dice cuando Tiene miedo que la deje, como el chinito milando Tiene miedo que la deje, como el chinito milando ¡Órale, conflacido para el maestro legario! Revilla Records La marca de los éxitos